El plantel de Quilmes volvió a los entrenamientos luego del receso por vacaciones con la mente puesta en intentar mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino. Omar De Felipe, entrenador de cervecero, habló sobre el presente del equipo que actualmente se encuentra en la zona más baja de los promedios y Martín Cauteruccio, el goleador del equipo, habló sobre su posible pase independiente. El tema primordial en torno a Quilmes es la posible salida y la venta de Martín Cauteruccio. ¿Qué sabe de esto? Sí, ahí estamos al tanto del tema, pero bueno, si se tiene que resolver por una salida será un crecimiento para el jugador, obviamente que para nosotros se nos complica en cuanto a lo que nos ha dado Martín a lo largo del torneo, de lo que me ha tocado dirigirlo. Uno no puede cortarle la carrera, pero también hay chicos que esperan su momento, esperan su lugar y bueno, nosotros no podemos quedarnos a lamentar o lo que fuese si le toca irse a Martín, le toca crecer, que eso es importante en el jugador y todos están por eso. Así que bueno, vamos a esperar, estamos al tanto de las cosas, los dirigentes nos tienen bastante informados y si sucede algo se verán los pasos a seguir. Y si se queda sería bárbaro porque es un jugador que nos ha dado mucho. Me imagino que su deseo obviamente como entrenador es que se quede por todo lo que, como decía recién, lo que le ha dado al equipo. Sí, sí, obviamente, obviamente lo conocemos, sabemos qué clase de persona es, qué tipo de jugador es, así que ojalá se pueda quedar, pero si no yo creo que también como te decía recién, todo jugador busca un bienestar y probablemente se le pueda dar a Martín. En lo personal ojalá se pueda quedar. ¿Cómo se ve en la fecha 19 con Quilmes? Ojalá que salvado de todo, espero que antes de la fecha 19, porque llegar hasta la última fecha es complicado. Yo soy optimista, a pesar de todas las piedras que hay en el camino, uno tiene que ser optimista y luchar con las armas necesarias para tratar de que este grupo se sienta importante y puedan lograr sumar los puntos que necesitamos. No es imposible, sabemos que a pesar de estar último en la tabla de promedio, sabemos que sumamos distinto, así que hay que lograr mucha confianza y tranquilidad, porque sabemos que van a venir partidos momentos duros, así que nos tenemos que preparar para eso. ¿Se quedan en primera? Sí, sí, totalmente. Yo tengo contrato acá y estoy muy tranquilo en el club, después lo que pase se resolverá entre dirigentes. Yo traté de estar por fuera, por eso también nosotros los jugadores tenemos representantes que se ocupan de eso y nosotros lo que tenemos que hacer es ocuparnos de jugar y hacer lo mejor posible dentro de la cancha. ¿Sería más difícil Martín pasar a Independiente, un rival directo de Quilmes? Yo hoy por hoy no pienso en Independiente, ya te digo, tengo contrato con el club y hasta que no llegue lo contrario no hablo de lo demás. Yo tengo que primero pensar en terminar de recuperarme de la lesión, que es lo importante, porque si yo no estoy bien y no me siento bien dentro de la cancha no puedo ir a ningún lado ni quedarme acá. Martín, el tolo gallego públicamente acaba de hablar de vos, no sé qué te significa esto. Y es muy bueno, siempre, como decía recién, es bueno que hablen de uno y la verdad esto llama la atención tener tantos micrófonos y tantas personas que están esperando que des una declaración. A mí me reconforta y me da la pauta de que estoy haciendo bien las cosas.